Un niño con cáncer sería una urgencia médica para una EPS o para un hospital de aprobarse una propuesta del Centro Democrático en cabeza de la representante de la Cámara, Esperanza Pinzón. Según se lo contó a Juan Manuel Lenins en Así nacen las leyes. En Colombia, 2.000 niños son diagnosticados con cáncer de diferentes tipos. De esos, infortunadamente, 1.200 fallecen por falta de la atención médica adecuada por las fallas del sistema de salud en Colombia. La representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático y miembro de la Comisión Séptima, Esperanza Pinzón, le propuso al Congreso una modificación de ley para atender estos niños y para bajar la morbilidad. ¿De qué se trata, congresista? Es una urgencia médica para los niños con cáncer. Acceder ellos a los servicios de salud inmediatos. No tienen por qué pedir citas ni esperar meses para ser atendidos. Representante, ¿pero cómo obligar a las CPS y a los hospitales, a las clínicas que atiendan a estos niños? ¿Cómo se van a asumir estos costos que son altos para la atención de una medicina muy especializada en oncológica? Todo correrá por cuenta de ellos. Ellos tienen la obligación de atenderlos. Por eso lo titulamos una urgencia médica. ¿Cuál es el ambiente en la Comisión Suya, en la Comisión Séptima y en el Senado de la República también? Muy asequible. Todos están de acuerdo por los niños. Ya lo radicamos y esta semana que viene lo vamos a tratar y a debatir y tiene una ponencia positiva. Una iniciativa fundamental para salvarle la vida a miles de niños en Colombia que desde luego sufren de esta penosa enfermedad. Como siempre, en una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran interés nacional aquí, en Así nacen las leyes. Hasta pronto.